De más está decir que las bondades de este proyecto traerá aparejado todas las acciones de conservación, todas las acciones de mejorar el medioambiente, de seguir con esta decisión estratégica que más allá del cobro político de cada gobierno municipal y o provincial, siempre lo recuartensemos en las últimas décadas, hemos tenido la visión de poner a la ciudad de cara al río y no de espaldas al mismo, con la consecución de obras, de acciones dentro de las cuales inscribimos este proyecto. También comunicarles que los aquí presentes hemos decidido que las comisiones encabezadas por la específica Comisión de Medio Ambiente, más las que se sumen como la de legislación general y otras, van a sesionar a estos efectos en la ciudad de río Cuarto, cuando esto, una vez que a partir de la firma de quienes estemos hoy, se ha elevado y se ha destinado a las comisiones respectivas, en el trabajo de comisión y cuando se toque concretamente este tema, hemos decidido y así se lo vamos a solicitar a nuestros pares, para que el tema sea tratado en la constitución de las comisiones también aquí en la ciudad de río Cuarto.